Tres sujetos involucrados en diversos delitos se encuentran a disposición del Ministerio Público del Foro Común. El comandante de la Policía Judicial del Estado, Víctor Fernando Peraza Pech, informó que uno de ellos se encuentra relacionado con el robo de motocicletas. Ahí tenemos una persona de nombre Jesús Gamaliel Chancu, que esta persona está relacionada con el robo de motocicletas, cual estamos investigando y tenemos la información de que no solo él participa, hay otras dos o tres personas. Con él y en la cual están en la localización y presentación, para la subpresentación de esa persona. Entonces, nosotros estamos haciendo las investigaciones para realizarle la información al Ministerio Público. Y al Ministerio Público nos gira las órdenes correspondientes para la localización y presentación de esa persona. El comandante de la Policía Judicial del Estado dijo que se investiga también al detenido Jonathan Clemente Cruz, que debe estar relacionado con el delito de robos a casa habitación. También está relacionado con un robo, un robo de bicicletas, tres ciclos, entonces todo eso estamos investigando. Igual en cuáles otras averiguaciones va a estar relacionado para que declare con relación a las mismas. Peraza Pech dijo que será el Ministerio Público del Fuero Común quien determine en las próximas horas la situación legal de estos detenidos. Así es el Ministerio Público quien es el que determina su situación jurídica en las próximas horas. Finalmente, el comandante de la Policía Judicial del Estado se refirió a la detención de Lucio Enrique Zul, quien está acusado del delito de allanamiento de morada. Así es, Lucio Enrique lo tenemos detenido por allanamiento de morada. Y esta persona, independientemente de que esté relacionada con la averiguación previa por allanamiento de morada, también se le investiga con relación a ver si no está implicado en otros asuntos que sean de robo a casa habitación, entonces lo que estamos investigando es por qué andaba en un domicilio que no es de la de él. Seguridad pública son las que le hacen la detención. Nosotros estamos en una investigación en la cual también está relacionada con el robo de motocicletas, tenemos unos avances, entonces vamos a determinar quiénes son los grupos delictivos del robo de motos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.